No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Hace tiempo que no se lo pongo Pero cuando me llaman montamos el parizongo La otra nena se lo pongo y rápido se pone mongo Contigo es diferente será que estamos en el fondo No tengo universidad ni estudio Pero me busco los fondos matando la liga en el estudio Ella dice que no quiere compromiso Pero que me despreocupa que yo soy el que le da contrapiso Es verdad que el último que se lo hizo Que el novio se lo quería meter Pero ella no quiso Prefiere que se lo ponga mejor Que cuando en vez de estar tu tiempo juntos Y pelear 30 días al mejor Es que yo pa' darte amor Siempre estoy ya que debí Pa' darte guatequi A lo karateki Pero espero si mi yaqui Yo nací de ti mami Tengo a lo guatequi A lo karateki Claro tú quieras conmigo Yo soy tu amigo Pero también soy tu amante Cuando me necesites Yo sé que tú eres feliz Después que te ve Cuando te visites Por eso Cuando te pago voy a dártelo Tu lo vas a recibir y a disfrutártelo Yeah Darte amor No necesito Que tú me digas Que me quieres que me adora Lígate conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepas Que cuando tú te sientas sola No necesito Que tú me digas Que me quieres que me adora Lígate conmigo Las 24 horas Los sueños quiero que sepas Que cuando tú te sientas sola Sigo esperando Y Y Y Sigo esperando Por ti Y Y Y Y Y Esperar Y Y Y Y Y Y Y D Y Y Y Y Y Y disfruté de lo, y adoro de amor, amor, amor Flow Music